Muy buenas tardes. Claudia, muchas gracias por querer hablar con nosotros un ratito sobre la resiliencia en las zonas de montaña. Claudia Valero de la Flor es una ex-reportista profesional de la Selección Española de Escribe Montaña, actualmente de esportista amateur y amateur de la naturaleza. Y voy a empezar hacerte una pregunta. Tú que tienes esta experiencia de haber recorrido montañas en muchos lugares de este planeta, ¿cómo crees? ¿Crees que el deporte del aire libre está bien afectado por el cambio climático? Sí, desde luego. Tenemos los ejemplos quizás más evidentes en los deportes de invierno, pero también lo estamos viendo en los deportes de verano. Por ejemplo, ahora el Open de Australia en tenis sacaba las noticias de que iban a hacer una escala de calor y que según la escala y el riesgo de calor iban a tener que suspender partidos o incluso hacer paradas para que los deportistas pudieran hidratarse por las altas temperaturas. ¿Y cómo ves, tú como ex-deportista profesional o deportista amateur, como decíamos, ¿crees que el sector se está movilizando? ¿De qué manera es suficiente cómo el deporte profesional, el deporte amateur, está actuando frente al cambio climático? Pues sí que vemos movilizaciones. Por un lado, quizá forzadas. Estamos viendo en muchas estaciones de esquí alpinas en que tenían esquí de verano y esquí de invierno y están ya empezando a que el esquí de verano la empiezan a cortar. Incluso empieza ya a que están empezando ya a luchar porque se ven que quizá no es posible. Están retrasando la temporada de invierno. Esto quizá a un nivel de las grandes estaciones de esquí, pero también lo vemos en los deportistas. Los mismos deportistas son los que están iniciando iniciativas, movilizaciones para concienciar a la gente de que el cambio climático es una realidad y, sobre todo, afecta directamente al deporte. Tenemos como, por ejemplo, Kilian Jornet, una de las grandes personalidades del trail, de esquí de montaña, de la montaña en general. Y él ha hecho, por ejemplo, ahora mismo su fundación para la concienciación y la protección del medio natural. Y, bueno, tú has disfrutado de tu deporte en las montañas y aquí sí que el impacto presenta algunas características concretas. No hubo lo que acabamos de comentar, al menos en relación a los deportes de invierno. ¿Cómo has vivido tú o cómo vives estos cambios desde tu disciplina deportiva? Pues es difícil, ¿no? Para empezar es difícil aceptar que lo que había ya no hay. O sea, el aceptar de que al principio de diciembre todo el mundo daba por sentado de que iba a haber un poco de nieve para esquiar, ibas a poder, pues, ponerte los esquís. Y ahora ya es una cosa que no se da por sentado. Y no solo eso, pues el tener que cambiar, pues, los sitios donde siempre he ido a hacer esquí de montaña, pues, ya no se puede. O a lo mejor tienes que portear esquís porque la nieve está más arriba. Cosas que a lo mejor, pues, hace cinco años ni te entraban en la cabeza o hace, por no irme demasiado lejos. Y estas navidades, por ejemplo, lo vimos, que fue una catástrofe. O sea, yo me acuerdo de llegar al balneario de Panticosa para subir al Garmo Negro y tener que portear los esquís. O sea, una cantidad de tiempo que es más propio de abril, ¿no? O de este esquí de primavera que un esquí de final de diciembre. ¿Y cómo ves, no? Ante esta situación y las futuras consecuencias del cambio climático para los deportes de invierno, ¿cómo ves la adaptación al cambio climático? ¿Crees que el sector, las estaciones de esquí deben de adaptarse a este cambio que está generándose en el clima? Sí, desde luego. Al final es adaptar o morir, ¿no? O sea, quizá la frase es un poco dura, ¿no? Pero el cambio climático es una realidad, nos guste o no nos guste, ¿no? Ojalá no estuviera ahí, ojalá tuviéramos nieve infinita, porque los amantes de los deportes de invierno, ostras, o sea, dos metros de nieve polvo y somos las personas más felices del mundo. Pero como es una realidad que tenemos ahí, las estaciones de esquí lo que tienen que hacer es afrontar esta realidad y tomar medidas. Y no verlo como un enemigo, sino quizá verlo como una oportunidad de cambio y una oportunidad de evolución. O sea, evolucionar hacia unas estaciones de esquí, pues, más diversas, más multiactividad. Claro, este es un tema fundamental, lo que acabas de decir, la multiactividad. No se habla mucho de las estaciones de esquí, cuatro estaciones, se habla de las estaciones de esquí de montaña. Esto lleva a la siguiente pregunta, consolidación de los dominios esquiables, sobre todo en altura, ampliación de dominios, transformación de dominios, abandono de incluso partes más bajas de las estaciones. ¿Cómo verías el futuro de las estaciones de esquí? En mi opinión, yo creo que lo que hay que usar son los recursos que ya tienen. Ya tienen una infraestructura montada, que en su día costó millones de inversión. Pues, ¿por qué no utilizarlo? Pues, quizá si las partes más bajas se quedan un poco cojas, porque a lo mejor ya no lleva tanto esas cuotas más bajas, ¿por qué no usarlas, por ejemplo, pues, para hacer senderismo, ¿no? Usar aquellos telesillas, pues, para acercar a las personas a puntos de partida de rutas con vistas, pues, al valle. Porque en el fondo las pistas de esquí se encuentran en parajes naturales preciosos, o sea, alucinantes. Entonces, ¿por qué no aprovechan la situación donde están? Pues, para dar senderismo, marcar, por ejemplo, rutas con raquetas, que si hay nieve se puede hacer con raquetas, si no hay nieve, pues, se hace sin raquetas. Bicicletas, ¿no? La BTT, que yo soy consciente que ya muchas estaciones de esquí ofrecen la BTT, ¿no? Para el verano. Pero quizá que a lo mejor no esté relacionado tanto con el verano, sino que esté relacionado con, ¿tenemos nieve o no tenemos nieve? Y tener esta flexibilidad de no marcar temporada de aquí a aquí es verano y de aquí a aquí es invierno, pues, tenemos estas actividades. Si hay nieve, puedes hacer esto. Si no hay nieve, pues, ofrecemos esto u otro. Y te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con la adaptación. ¿Tú crees que el deporte, los deportistas también están haciendo esfuerzos, trabajan para reducir sus propias emisiones? Obviamente, los desplazamientos de los deportistas hacia las zonas donde se realiza el deporte quizá es uno de los mayores impactos que genera al cambio climático, ¿no? ¿Cómo se podría abordar esta cuestión o cómo se está abordando esta cuestión? Pues, para empezar, yo creo que los deportistas cada vez son más conscientes y cada vez intentan agrupar sus competiciones. ¿Cómo decir? Pues que si se tienen que desplazar al otro lado del charco, ¿no? Para hacer tal competición en Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Juntarla con una competición en que puedan hacerla también en Canadá. O sea, que no desplazarse y coger un avión de ocho horas para estar simplemente tres días y volver. Yo creo que esto lo estamos viendo cada vez más en deportistas y deportistas famosos, ¿no? O sea, yo por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de Kilian, porque al final es un deportista con el que ha hecho mi deporte y pues le tengo como referente. Él mismo en muchas de sus publicaciones ha dicho pues que él ha reducido, intenta reducir su huella de carbono pues precisamente con los desplazamientos. Y también yo creo que lo vemos en las federaciones internacionales. Estamos viendo este cambio en que las federaciones internacionales tienen al menos esta intención de agrupar carreras por continentes para evitar tener una gran, un gran grupo de deportistas junto con preparadores, entrenadores, que se están desplazando de un lado al otro del globo por tres días. Yo creo que sí que está habiendo este cambio poco a poco. Ya para terminar te quería, te quería hacer una pregunta, ¿no? Tú que hoy sigues, sigues en la montaña y sigues haciendo esquí de montaña en lugares estupendos y paisajes maravillosos, donde efectivamente la temporada de esquí de montaña es más amplia que lo que es la temporada propia en una estación de esquí. ¿Cómo ves el futuro y una reflexión final sobre ese futuro, no? Pues a mí me gusta ser positiva. Creo que por mucho que las esperanzas ahora mismo desde el nivel científico nos dan indicios un poco apocalípticos de cómo va a evolucionar los glaciares, la nieve, las estaciones, el aumento de la temperatura. Pero yo quiero ser un poco positiva y yo tengo mucha confianza un poco en la innovación del ser humano desde el punto de vista de reinventarse. Entonces, yo creo que sí vamos a notar, por supuesto, que no vamos a esquiar en los mismos sitios donde esquiamos ahora mismo, pero quizás esquiaremos en sitios de más altura y aprenderemos a que si no esquiamos en diciembre y esquiamos en marzo, no pasa nada porque en diciembre hacemos bicicleta y disfrutamos igualmente de la montaña. Quizás no es lo que un amante del deporte de montaña como yo o cualquier otro amante espera escuchar, pero yo creo que tenemos que ver esto con esperanza y un poco con la mente abierta de decir, bueno, pues vamos a ser flexibles y habrán años en que tendremos cuatro meses de nieve estupenda y habrá años que a lo mejor tenemos un mes y medio. Pues muchas gracias Claudia por este final esperanzador en el que lo importante es esa resiliencia, esa flexibilidad frente a lo que venga y lo que nos depara el cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.